El video número 25 sobre el cuarto punto soluciona el problema de las drogas ilícitas nos lleva a concluir de la siguiente manera el desarrollo del componente de sostenibilidad y recuperación ambiental con acciones de recuperación y adecuación de suelos para la siembra de cultivos ilícitos la mitigación de daños ambientales en zonas de interés ambiental los ecosistemas frágiles y la hidrografía vulnerable para la recuperación de bosques y para la formulación de proyectos de protección ambiental y productivos como por ejemplo con proyectos silo pastoriles hacen parte de este acuerdo se queda corto podría decir yo que le faltan dientes al punto al punto cuarto es un punto netamente dogmático porque nos habla entre otras otra vez del plan de formalización masiva de la propiedad con sus correspondientes cronogramas de ejecución pero no hay ningún cronograma por otro lado el punto cuarto en su numeral 4.2 nos habla de los programas de prevención del consumo y salud pública debido al carácter multicausal del consumo de drogas ilícitas cuya solución requiere el compromiso y trabajo conjunto de las autoridades la comunidad y la familia en torno a una política de promoción en salud prevención atención integral e inclusión social a través de la construcción colectiva de otros programas dentro de ellos el programa nacional de intervención integral frente al consumo de drogas ilícitas creado por el gobierno nacional como una instancia de alto nivel junto con el sistema nacional de atención al consumidor de drogas ilícitas que se rige por cinco principios el enfoque de derechos humanos junto con la no estigmatización del consumidor el enfoque de salud pública integral efectiva y sostenible en el tiempo promoviendo estilos de vida saludables el enfoque diferencial y de género en zonas rurales y urbanas respetando el uso ancestral de la hoja de coca la participación comunitaria y la convivencia para crear vínculos sólidos de las personas con su comunidad y los fundamentos de la evidencia se suma la revisión y ajuste participativo de la política pública frente al consumo de drogas ilícitas según grupos de edad género condición socioeconómica y ubicación geográfica creándose aquí una instancia nacional integrada por comunidades religiosas personas consumidoras asociaciones de padres de familia instituciones educativas centros especializados en instituciones científicas y además con un contenido mínimo de siete puntos que se encuentra en la página 107 de los acuerdos se crean los planes de acción participativos con enfoque territorial y poblacional diseñándose un sistema de monitoreo seguimiento y evaluación de estos planes así como la creación de conocimiento en materia de drogas ilícitas con estudios e investigaciones sobre el tema el numeral 4.3 se refiere a la solución del fenómeno de producción y comercialización de narcóticos al cual dedicaremos nuestro siguiente vídeo